Material de intendencia y equipos de comunicación fueron incautados por la Armada Nacional al Clan del Golfo. La operación fue desarrollada en la Bahía de Buenaventura, donde se logró la interceptación de la embarcación que transportaba personas y carga con rumbo al municipio del Charco en Nariño. En el momento de la operación no se realizaron capturas y el material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía. En un 6% se redujo la cifra de homicidios en Cali en el año 2016 comparado con el año anterior. Según las autoridades, aunque la cifra es alentadora, se espera que la tasa de muertes violentas siga disminuyendo en el año 2017. Diciembre, a pesar de la feria, es uno de los meses con menos homicidios de este año. Este mes ha sido un punto de quiebre para la reducción del homicidio. Es el mes donde en los últimos años hay una importante disminución de estos hechos de violencia. En este momento, de acuerdo a las estadísticas que hemos analizado en el día de hoy con el Observatorio de la Alcaldía, estamos en una reducción del menos 6%. Afortunadamente, este mes de diciembre hemos bajado casi un 42% de los homicidios, pero el resultado final del año es un 6%. Yo espero que el año entrante bajemos mucho más. La Secretaría de Tránsito de Cali anunció que en la ciudad se levanta el pico y placa del primero al 15 de enero. La medida se toma, según la autoridad vial, porque en esta época del año disminuye el tráfico vehicular. El titular de la dependencia, Juan Carlos Orobio, anunció además que el cobro por descongestión entrará en vigencia el próximo año. Las personas que quieran cobijarse a esta medida podrán acercarse a la Secretaría de Tránsito para que les liquiden el periodo que deseen pagar. Los que quieran tener el beneficio para el primero de febrero deberán pagar entre el primero y el 20 de enero.